Yo creo que acá es un poco de falta de concientización de los padres que no controlan más a sus hijos y que además necesitamos tener un poco más de seguridad. Usted sabe que ahí hay un destacamento, supuesto destacamento, que está sin funcionar hace muchos años. Nosotros tenemos la suerte que después que el señor Arrabal, que ya no está con nosotros, nos ha instalado todo el sistema de alarmas dentro del predio escolar, no han ingresado. Pero en la parte de afuera siempre estamos sintiendo ese tipo de agresiones por parte de algunas personas, de algunos chicos que viven en el barrio y otros que no viven en el barrio. Sin ir más lejos, el año pasado, con mucho sacrificio con los docentes y con los padres, juntamos fondos para cerrar el predio escolar porque acá hay una cancha donde vienen a jugar estos chicos y son estos chicos los que deterioran la escuela. Entonces quisimos cerrar el predio escolar, lo terminamos de hacer un sábado a la tarde y el domingo a la mañana estaba todo destruido. Inclusive hay una denuncia penal con respecto a eso, hay una denuncia en el juzgado que hice yo misma. Y bueno, espero que las autoridades tomen carta en el asunto. Realmente acá falta una decisión de que vengan las autoridades a poner el destacamento como corresponde, porque acá hace falta, no solo para la escuela sino para todo el barrio. Gracias. 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 Gracias.